la lista de productos, ya está, ahí va mereciendo tenemos un lío, que es que cuando él arranca yo no sé si está trabajando y no está trabajando porque ve que hay como bloqueado un rato entonces, para eso vamos a hacer dos cosas hay una operación de la ListView que llama ListPoolToRefresh ¿cuál es el ListPoolToRefresh? cuando yo deslizo la lista hacia abajo él debería poder refrescar esa lista automáticamente es decir, si hago un cambio en el servidor y vengo aquí, yo debo refrescar esa lista eso ya me vamos a poner a refrescar y también de una vez vamos a ponerle el Refresh que la lista pueda indicarme a mí si está caminando o no está caminando para eso vamos a definir dos nuevas propiedades en la ListView la ListView tiene una propiedad que es la propiedad IsRefreshing y la propiedad IsRefreshing me va a decir si va a mostrar el cosito o no va a mostrar como eso lo cambio yo desde la ViewModel tiene que ser una propiedad vindada para yo poderla cambiar de la ViewModel entonces, en ese orden de ideas vamos a vindarla y yo la vindo a una propiedad llamada IsRefreshing entonces, ¿qué nos va a dar IsRefreshing? nos va a decir si eso muestra o no muestra el cosito que está procesando la ListView la otra propiedad que vamos a cambiar vamos a definirle una propiedad que se llama RefreshCommand RefreshCommand es el comando que se ejecuta cuando yo refresco la lista y para ese comando también viene vindado entonces va vindado a un comandito y yo lo llamo RefreshCommand para no complicarme la vida, lo llamo igual ahora, para habilitar esa operación hay una propiedad que se llama IsPoolToRefreshEnable la propiedad IsPoolToRefreshEnable esta sí vamos a habilitarla en True está habilitada ¿qué he pasado con esto? que aquí me endeudé tengo que tener un IsRefreshing y tengo que tener un RefreshCommand ¿dónde deben ir esos dos? en el binding que gobierna este pedacito ¿qué gobierna este pedacito? lo gobierna Produce ¿qué es Produce? una instancia de la Produce y Model ahí le van cogiendo el tiro sé que al principio es maluquito entenderlo pero tranquilos que al final se ve la luz espero que no sea el tren los levante bueno entonces vamos a buscar entonces ¿qué significa? estos dos atributos son atributos refrescables entonces ¿cómo es IsRefreshing? es un atributo refrescable recuerden lo que yo les dije debe haber un atributo privado y una propiedad pública entonces me explico creo un atributo privado en este caso es un booleano y el atributo privado ¿cómo lo llamo? lo llamo como le puse aquí IsRefreshing a diferencia que el atributo privado lo diferenciamos con la I minúscula y también creamos una propiedad pública creamos una propiedad pública booleana y a esta la vamos a llamar IsRefreshing y para que esa propiedad refresque automáticamente no le dejamos el Get y el Set así al natural sino que hacemos este Get y Set personalizado obviamente ya la propiedad IsRefreshing ya no depende de produce sino que depende de ¿qué? depende del atributo IsRefreshing ¿eso para qué? para poderlo refrescar si no, no me va a refrescar si no, lo cambiamos en la ViewModel y la vista no se da cuenta ahora ¿cuándo tenemos que poner eso a dar vueltas? cuando está cargando los productos obvio entonces cuando le decimos lo a produce ¿qué hay que hacer? decirle la propiedad IsRefreshing y aquí siempre se carga la propiedad o sea la mayúscula le ponemos a rodar en True ¿para qué? para que le empieza a dar vueltecitas pueden pasar dos cosas una que falle si falla antes de pintar el mensaje le dejamos dejamos de cada vaina de vueltas o sea que el IsRefreshing lo ponemos en False y ya cuando termine el todo ya si le decimos que el IsRefreshing es igual a False con eso solucionamos el primer problema es que esa vaina va a estar dando vueltas para nosotros garantizar que esté procesando o no esté procesando la otra cosa fue la otra propiedad que definimos RefreshCommand resulta que para poder definir un RefreshCommand un RefreshCommand no es más que una pinche propiedad pero es una propiedad muy especial entonces en la ProductViewModel la voy a colocar aquí abajito esto después lo organizamos en cuando ya el código se me ponga muy grande lo organizamos en regiones entonces vamos a crear una propiedad y esta propiedad es de tipo muy especial es de tipo iCommand esta propiedad iCommand se importa a esta librería y definimos la propiedad RefreshCommand esta propiedad RefreshCommand es una propiedad solo de lectura como es una propiedad solo de lectura le puedo quitar el set y el get lo vamos a reemplazar por lo siguiente y para implementar eso vamos a agregar un nuevo nugget al proyecto este nugget solo lo agregamos al proyecto compartido es decir venimos aquí al proyecto 6 y en el proyecto 6 vamos a decirle manage nugget package y van a buscarse este paquetito se llama MVVM LightLips este MVVM LightLips este primerito que hay acá y lo instalamos al proyecto listo para que agregamos ese paquetito ese paquetito lo agregamos para poderle decir return new y llamamos un relay command y en el relay command hay que importar importamos esto el galasoft MVVM LightLip ese fue el nugget que acabamos de agregar y aquí cuando ya haga refresh que tengo que llamar volvemos a llamar el método loadProduce fácil ahí está ya con eso tenemos y cuando hagamos otra vez la carga de productos obviamente que va a pasar el va a venir y va a volver a llamar este método loadProduce vuelve y carga los productos y lo refresca automáticamente entonces en este orden de ideas vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha entonces corremos el proyecto la primer vez no arranca cancelo y vuelvo y corro espero que cancele se demora un tantito ahí cancelando y ahora si volvemos y corremos el proyecto y esperemos que esta vaina termine la compilación seperemos y ahí va ustedes van a dar cuenta que cuando cargue ya vamos a ver una bolita yo creo que me borraron un poco de productos antes tenía más productos y se demoraba más alguien se metió al baquena y a borrar productos a lo loco ah bueno porque se está demorando más de lo normal porque acabe de agregar un nugget cada que ustedes agreguen un nugget al proyecto se demora lo mismo que cuando se demora la primera vez que se demora un poquito más ahí si va a arrancar listo sigan ahí el cosito es que no soy yo mucho porque si lo pongo con la red del ITM se va a demorar más ahora ahí refresco ahí tengo el producto ahora como probemos el pull to refresh si yo despliego hacia abajo de acá y sale la bolita y si lo suelto refresco ahí refresco como sé yo que está refrescando cambiemosle el precio a cualquier cosa café ústelo vamos a cambiar el precio a eso entonces si entramos aquí al 6 backend a products por aquí tenemos café bústelo vamos a cambiar el precio de 1.99 eso lo pusieron en dólares que tan pinchado estos manes pongámosle a 5600 save para qué solamente un cambio si refrescamos acá ya cambió a 5600 eso significa que tenemos perfectamente conectado el backend con el freonend mediante un API de comunicaciones eso es programación distribuida resumimos el curso ahí en un ejemplo ya hicimos lo más importante de aquí para allá es carpintería para finalizar esto hay una cosita que a mí me está mortificando desde hace rato no sé a ustedes es terrible tener una dirección aquí quemada terrible eso es mala práctica todo lo que sean valores también los podemos tirar al diccionario de recursos entonces para tirar al diccionario de recursos vamos a hacer algo voy a ir aquí al repositorio que se me olvida la sintaxis de eso entonces aquí en mi repositorio en el app xml por acá vamos a crear una llave que le puse la condición de parámetros entonces venimos al diccionario de recursos y en el diccionario de recursos creemos otra llavecita y yo aquí puedo meter también strings aquí estamos metiendo un string la sintaxis x string x key url api y cuál url api voy a utilizar esta a6 api service a su website punto net ahora cómo la usamos cómo lo sacamos de aquí del diccionario de recursos fácil vamos a venir aquí al repositorio aquí donde tengo en las view models la product view model y las formas de sacarse es con esto entonces yo de lo que no me acuerdo al menos me acuerdo dónde fue que lo puse para ir a buscarlo entonces no carguemos la dirección así quemada que eso es muy feo digámosle que url va a ser igual application punto ocurren punto resources y le damos el mismo nombre que le pusimos en el diccionario de recursos como él devuelve un objeto hay que ponerle tu estreno y ya cuando consumamos el servicio no lo consumimos a esto sino que lo cambiamos por la variable que estamos de esa manera si yo cambio la url en un solo punto ya va a quedar disponible para toda la aplicación listo señores corremos el proyecto la primer vez no corre cancelamos volvemos volvemos a correr y con eso terminamos por el día de hoy vamos a probar acá esperemos un tantito ahí va ahí va se quedan un momentico por favor apenas finalice ahí va pues este cambio hay que probar es que no se haya dañado no vamos a ver ninguna ninguna diferencia se cumplió ahí está a ver pues esto no corre ahí va ahí pepucha aquí que hice yo hice algo mal no sé bueno a ver a ver que le pasó a esto ahí va ahí va ahí va ahí va aquí es urlapi y aquí en el diccionario de recursos como le llamamos xstring a ver url api si está bien que le pasó a este man como no es que él no está encontrando eso él llega hasta acá hasta aquí está llegando bien application no esa es la sintaxis vamos a correr a ver bueno ya nos cogió el aurora si no lo probamos la otra clase el último intento al menos yo analizo si ahí está el error ay caramba hagamos una cosa si bueno hay que revisarlo porque y que tan raro que la primera vez que grabé el video funcionó de una cosas menos mal esto no es fácil de fuera fácil lo haría cualquiera nos pagarían cualquier peso entre más difícil sea mucho mejor para nosotros ahí va marcia ahora sí a ver él llega hasta aquí y no es capaz a ver url api ahí se reventa bueno la próxima clase lo revisamos no fue capaz de sacar esa dirección de ahí del diccionario de recursos señores si le ha gustado lo que ha dicho hasta el momento dale dedito arriba adiós